qué decir mira 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 vamos a hablar es cierto que ya te fue infiel cuántas apuñaladas tú le diste pero mirar está tu cabeza entonces tú saliste huyendo y dónde te apresan a ti no la encontraste a ella haciéndote infiel haciendo el amor por eso que tú lo mataste un amigo mío como se llama el amigo tuyo angelito que no sé el apellido cómo se llamaba tu cosa y el nombre tuyo por hasta tu cabeza jose 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 ven vamos a hablar jose sucedió entonces por qué tú le diste a muerte a tu esposa porque ella me engañó con otro hombre tenía mucho tiempo ya haciéndote infierno como dos meses como dos meses yo mi jefe mire yo sígueme diciendo yo salí a mí yo me fui yo iba hasta pedir para yo ayudar a ella y ella me engañó con otro mírame mírame hasta guachimamo me metí lo que nunca pensé en mi hijo qué tiempo tú tenías con tu esposa como seis meses o siete como seis meses entonces tú admite darle muerte a ella cómo tú te sientes arrepentido mira me dame la cara yo no creo que yo hice eso porque tú no crees que tú hiciste eso ay no mi jefe pues yo la quería tú la querías a ella sí tú la encontraste tú me dices siéndote infierno sí en la escuela sí